¿Te imaginas emprender creando robots, vehículos eléctricos y tecnología que estén cambiando al mundo? Con Ingeniería Mecatrónica puedes hacerlo realidad. Como ingeniero mecatrónico puedes desarrollar vehículos eléctricos, contribuyendo a un futuro más sostenible. Imagina, crea la próxima generación de transporte ecológico. También puedes automatizar procesos de agricultura, mejorando la producción y eficacia, ayudando a muchos agricultores a ser más competitivos. Además de todo eso, puedes crear dispositivos innovadores que solucionen problemas locales, globales, desde robots hasta tecnologías de asistencia médica. Y en el campo de energía renovables, puedes desarrollar soluciones para aprovechar al máximo la energía solar y eólica, promoviendo así un desarrollo sostenible. Y no olvidemos el diseño y prototipado, donde puedes transformar tus ideas en productos reales, utilizando herramientas avanzadas como la impresión 3D. Ven y únete a la carrera de Ingeniería Mecatrónica y así ser un líder tecnológico. ¡Gracias!